Hoy recuerdo tu mirada Aquel cine, aquel café Riendo hasta el amanecer A través de una ventana Solo nos queda creer Nos volveremos a ver Y aunque el tiempo sea eterno Hoy tenemos que esperar Un momento más para saber qué hacer Quedarnos y luchar con nuestra fe Un momento más para poder pensar En esta realidad Que pasará Solo un momento más Y un momento más Cuesta tanto la distancia Y nos gustaba pasar Nadie lo puede negar Hoy te tengo con el alma Conmigo puedes hoy contar Esto no es el final Un momento más para saber qué hacer Quedarnos y luchar con nuestra fe Un momento más para poder pensar En esta realidad Que pasará Solo un momento más Y aunque el tiempo sea eterno Hoy tenemos que esperar Un momento más para saber qué hacer Quedarnos y luchar con nuestra fe Un momento más para poder pensar Un momento más para poder pensar En esta realidad Que pasará Un momento más para saber qué hacer Quedarnos y luchar con nuestra fe Un momento más para poder pensar En esta realidad Que pasará Y hoy quiero creer Que te volveré a ver Y te voy a abrazar Solo tenemos que esperar Un momento más Pido un momento más Solo un momento más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!